Vamos a detectar el procesador y aprender a grabar las escenas y mapear la pantalla Nos metemos donde dice User, aquí Cuando es por primera vez, lo oprimimos Nos va a salir el recuadro de Advanced Synchronization System User Login Eso es cuando no nos marca que está detectando el controlador El password para este programa siempre, siempre va a ser 666 Es por default de fábrica Viene el programa con el password 666 No hay de otra, no le puedes poner otro porque viene de fábrica para este tipo de pantallas Nos metemos Ya prácticamente quedó igual, como ya se quedó grabado No pasó nada aquí porque ya la computadora al abrir este programa ya está detectado Pero si estamos usando un nuevo computador o cancelamos esto Tenemos que hacerle nuevamente lo mismo De ahí nos vamos A Screen Configuration Ok Nos sale este recuadro Configuración Screen Pues le ponemos Next Esperamos a que abra No movemos absolutamente nada de aquí Simplemente nos vamos hasta donde dice Screen Correction Ahí está Este es el cuadro con donde necesitamos meternos para hacer La El mapeo de la pantalla de los módulos que queramos poner Ok Este viene siendo como es la de 1 por medio metro Viene siendo 128 por 256 de alto 128 viene siendo la mitad de medio metro Y 256 es un metro Ya estos parámetros son de hacia arriba o hacia los lados Cuántos módulos va a conectar uno Ahí está Cuántas columnas Se pone aquí, se pone aquí Y o sea se resetea de ahí Nos vamos hasta la esquina donde dice Send to HW Que viene siendo el procesador Únicamente ya dándole ahí Te va a preguntar si lo quieres guardar Y todo el relajo Una vez más Que una vez que se configura Nos vamos al procesador Para no mover absolutamente nada de la configuración de ahí Aquí que viene siendo el automático Donde está FN Le oprimimos ahí y automáticamente Se va a ajustar la pantalla A como la queremos Para no ajustarlo manual Eso es todo Así se mapea la pantalla En este programa Con este programa Gracias por ver el video Gracias por ver el video